Un invitado, cuando empezamos a investigar la cultura gitana acá en Argentina nos dimos cuenta que teníamos que crear un mundo de ira casi, irreal y casi mágico fíjate que el gitano es tan grande cuando lo miras entraste en un mundo que no corresponde con la realidad entonces lo que hicimos es tomarnos algunas licencias es tomar mucho de los cristianos andaluces que viven en España mucho de lo que sucede aquí y también tomamos algunos ritos que no son propios de los españoles sino de los romanos, de los húngaros y creamos una propia raza de alguna manera ¿Cómo se curia el perfil psicológico de los personajes? O por lo menos lo que hacías antes no se refiere tanto yo en general necesito una imagen en la cabeza del personaje pero hice un programa que tuvo mucha raíz y lo puede ser hecho y luego con los vecinos 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 es que tengo un registro pero antes no, es esto una carrera de mucho bonito yo en general necesito una imagen en la cabeza que puede ser un actor Porque ya sé quién lo va a interpretar O de repente Alguna persona que yo conozco No quiere decir eso que yo Tome todas las características de la persona A veces hay un mix De varias características de la persona Y una vez que lo tenés Armadito al Frankenstein Bueno ya, ya caminan son Muchas veces van desarrollando Características psicológicas Que la misma trama Y que vos Que Ricardo Dalí en el programa de los años 80 A mí me encantaba Y a mí me pasó por ejemplo en el 99 Con Franco Ledesma Que creé un copasón Y un día empezó a operar Una persona más tierna Dentro de la locura que tenía Y era un tipo que amaba de verdad Y yo empecé a respetar Y me tenía otra idea Y yo era alumnos del don Y del mismo Es más grande Es más grande críticos de la televisión Que me puede llamar medio locos Pero no hay otros programas Y más cuando el actor lo agarra Y no, y empecé a ver Y me trajo con el equipo Y me trajo bien a fondo Siempre me atrapó Lo tenés bien también Bueno, por favor, te agradecemos profundamente Que haya aceptado nuestro programa Muchísimas gracias Muchas gracias La posibilidad de un personaje Con mayor continuidad Con regalo al cielo Con regalo al cielo En el nombre En el otro programa de la plegancia metropolitana Iba a preguntar ¿Es el Palabino? Muy, muy, muy ¿Qué tal es el conservatorio? Bueno, el conservatorio Con mucho orgullo Pero claro Era muy difícil Porque es el mismo Bueno, que es el mismo Y bueno Y tocaba contra esta De la actitud Que era Que iba a ser Marquín Y me decían Que también pasa ¡Ah, qué tal es el conservatorio! ¡Ah, qué tal es el conservatorio! ¡Ah cómo no! ¡Ah, qué tal es el famoso! Y ahora ¡Ah, qué tal es el conservatorio! Gracias.